Míralo, ¿no es precioso? El zoológico Thomas Belt, en la ciudad de Huigalpa, fue el escenario de un hecho sin precedentes en la región cuando un puma hembra dio a luz a un cachorrito muy especial. Blanco como la nieve y con hermosos ojos azules, el pequeño tiene ya un mes de edad y requiere de varios cuidados especiales, pues su albinismo lo deja vulnerable a la luz del sol. Según los reportes, en el mundo solo existen cuatro ejemplares del puma albino, por lo que los encargados de la cría se llevaron una tremenda sorpresa. Las fotos del cachorro junto a su madre se volvieron virales rápidamente. Y es que...